Seguimos en el recorrido de la isla Mystery Island Estamos dando vuelta a la isla, ¿no? Sí, estamos dando el recorrido alrededor Venimos de acá Ahí estábamos recién, vinimos caminando todos Ya estamos casi en la mitad Más o menos Así que bueno Y ahora estamos como en unas piedras Acá son estos corales, ¿estos qué son? Piedras Estas son piedras Ahí vemos gente haciendo snorkel Y acá lindas las palmeras con los cocos Ahí arriba, ¿ven? Ahí Cocos verdes todavía Es esto Eso y esto Y esto Y todo Lindo lugar para Relajarse Las playas más lindas Y ahí lo hemos visto ¿Quién vega, no? Sí No sé, tendría que hacer memoria Pero yo creo que sí Bueno, después seguimos No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé Pero yo creo que sí